Hola queridos fanáticos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Enjinakiurek es un gran actor y un gran amigo. La amiga de Enjinakiurek pasó por un momento muy difícil y Enjinakiurek nunca la dejaba sola. Abrazó y apoyó. El apuesto actor asistió al funeral y su bisabuelo Enjinakiurek tiene un corazón verdaderamente magnífico al frente del ataúd. ¿A qué amigo apoyó Enjinakiurek? Apoyó al famoso actor de la serie Ask Bem Abi. Examinemos las noticias. Illyuzesoy enterró a su madre y después a su hermana con una semana de diferencia. En el funeral de su madre, Enjinakiurek consoló al maestro actor con un abrazo. Illyuzesoy, quien enterró a su hermana Eilet Yuzesoy hace una semana, enterró a su madre, Fatme Rezan Yuzesoy, quien no pudo soportar la muerte de su hermana después de ocho días. Su hija Menevis Kuzulu consoló a Illyuzesoy, quien se echó a llorar diciendo, ¿La amas más que a mí, mamá? En el ataúd de su madre. Mientras la exitosa actriz decía estas palabras, Enjinakiurek abrazó fuertemente a Illyuzesoy. Illyuzesoy, quien ha sufrido un gran dolor seguido, no dejó solos a sus amigos productores y actrices y fanáticos de la industria en este día difícil. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.